La deuda pública de Estados Unidos ya rosa el 125% y avanza imparable hasta la estratosfera del endeudamiento público mundial sin que nadie parezca encontrar una solución que logre poner freno a una tendencia que no para de coger velocidad. Y es que hablamos de un incremento de más de mil billones con B de dólares cada 100 días que se traducen en unos 3.5 trillones de dólares anuales. Una cifra comparable al PIB de la India, la quinta economía del planeta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los años 80 del siglo XX, tuvo lugar el comienzo de la revolución neocon, dirigida por las administraciones de Reagan y Thatcher, cuyo lema principal era achicar el Estado a la mínima expresión con el objetivo de no tener nunca más deuda pública. Y es que el 34% de deuda pública que tenía Estados Unidos durante el gobierno de Jimmy Carter era un motivo de reproche constante de los republicanos neocon, pues consideraban que un Estado debía tener siempre superávit al precio que fuera. Y con este objetivo en su programa electoral, llegaron los republicanos al poder de la mano de Reagan, comenzando inmediatamente el desmantelamiento y desguace de cualquier forma de Estado social, principalmente en Estados Unidos. 40 años después, el paraíso que habían prometido los neocon, si les votaban para implantar su tesis económica, se ha convertido en un verdadero infierno económico que amenaza con devorar a la todavía principal economía del planeta. Y es que la deuda pública de Estados Unidos está alcanzando unas cifras tan preocupantes que ya nadie puede obviar y hasta las principales agencias financieras comienzan a insinuar que podrían llevar a su Estado a un default. Pues hablamos de una deuda que ya alcanzó la cifra del 125% de su PIB y que se incrementa anualmente a un ritmo de 3.5 trillones de dólares. Una cifra similar al PIB de la India, la quinta economía del planeta. Una magnitud de endeudamiento que comienza a parecer una fortaleza inexpugnable y que ha llevado a empresas financieras de primer nivel a poner el grito en el cielo y avisar de un posible estallido del globo de la deuda. De hecho, advierten que, de no tomar medidas drásticas y continuar la tendencia, Estados Unidos podría llegar a tener serios problemas para pagar su deuda y adentrarse en un periodo de impagos y reclamaciones multimillonarias de sus acreedores. Y todo ello en un contexto de ciclos inflacionarios en las principales economías que, hacía décadas, que no se veía y además acompañadas de incrementos en el precio del dinero como no se recordaba desde principios del siglo. Principalmente debido a una realidad geopolítica que obedece a una reestructuración de las principales zonas de influencia en el mundo y que están provocando disrupciones en las cadenas productivas y de valor alrededor del planeta. Y es que el nuevo mundo multipolar, ¿qué están haciendo? Está alterando completamente la logística internacional y las relaciones económicas entre estados, amenazando la hegemonía de Estados Unidos y de su moneda. Por lo tanto, a los graves problemas internos del gigante del norte, se le suma una realidad internacional que empieza a operar cada vez más al margen del dólar, cercenando su hasta ahora capacidad casi ilimitada de imprimir billetes para controlar la deuda. Una capacidad que había llevado a Estados Unidos a convertirse en un auténtico adicto a vivir del crédito, tal y como explica Les Rubin, prestigioso analista e inversor internacional en el portal financiero Business Insider. Y este es un diagnóstico que comparte The Economist, que acusa a los últimos gobiernos de Estados Unidos de realizar presupuestos federales cargados de vicios y absolutamente irreales en relación con la capacidad recaudatoria del Estado. De hecho, este desfase es ya tan acusado que la deuda lleva desde principios del siglo creciendo más que la economía. Exactamente, ha crecido un 86% desde 2013, frente a un 63% del crecimiento económico en el mismo periodo. Y es que la situación ya es tan alarmante, que incluso la preocupación ha llegado a Wall Street, desde donde entidades financieras como JP Morgan piden controlar racionalmente el gasto público mientras alertan de un posible default de no hacerlo. Un aviso al que se han sumado instituciones como el FMI o el Banco Mundial, que advirtieron al gigante del norte, que además de la polarización política que están padeciendo, están agravando la situación al ahuyentar a posibles compradores de deuda. Por todo lo anterior, resulta cada día más evidente que el gigante del continente americano. se dirige hacia el fondo de un abismo que parece no tener fin y además, desgraciadamente, sin que nadie sepa cómo parar la caída. Y es que cada día que pasa, a las élites políticas y económicas se les hace más difícil ocultar una realidad que podría acabar con el Estado en default y que inevitablemente llevaría a su pueblo a una vida de privaciones y miseria. Una situación que sería impensable hace tan solo una década, pero que en el actual mundo multipolar, con la hegemonía de Estados Unidos y el dólar bajo amenaza, empieza a aparecer cada día que pasa una posibilidad factible. Esperemos, pues, por el bien del pueblo estadounidense, que sus políticos logren sacar al país del fondo del pozo al que le llevaron los delirios económicos de un grupo de economistas y políticos absolutamente ajenos al bienestar de su pueblo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande